En operativos realizados en los municipios de Cárdenas, Centro, Centla y Nacajuca, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco aseguró a cinco personas por su probable responsabilidad en diferentes delitos. En Centla se detuvo a Narciso N. por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de un masculino en el 2021. Fue presentado ante el juez de la región judicial 5. Derivado de la causa penal 1347-2022, se complementó una orden de aprehensión en contra de Carlos Antonio N. por el delito de robo a casa habitación. Fue localizado entre las avenidas Pino Suárez y Constitución de Villahermosa. En Nacajuca se aseguró a Máximo N., quien está relacionado con el delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público cometido en agravio de un grupo constructor. De acuerdo a la causa penal 243-2022, fue presentado ante el juez de control de la región judicial 6, donde se resolverá su situación jurídica. Asimismo, la Fiscalía General del Estado aprendió en la ranchería Buenavista Primera Sección de Centro a José del Carmen N., presunto responsable de los delitos de violación y violencia familiar asentados en la causa penal 1349-2022. Finalmente, por el delito de pederastia señalado en la causa penal 204-2022, se cumplió la orden de detención girada por la juez de control de la región judicial 7 en contra de Lázaro N., en la colonia Pueblo Nuevo de Cárdenas. Noticias TVT.